Adiós Esta tan linda, esta tan rica, y tiene tremendo Let's go Ay, ayLiko interpreto El raposa jevita está enterida, tiene tremendo culo Ay rico 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 El raposa jevita está enterida, tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica y tiene tremendo culo Music, hit that, like a mood, come on, ay, rico, 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 rico Ya tan linda, ya tan rica Y quiere tremendo ¡Curo! 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 ¡Jágena! ¡Está enterida! ¡Tiene tremendo! Esta tan linda, esta tan rica y tiene tremendo